Si vos todos los años decís que este año vas a estudiar canto, pero cuando estás por empezar se te hace un mundo porque no tenés tiempo, porque ahora encima volvió la presencialidad y entonces ya no es lo mismo, y te imaginas que tenés que estar en clase, y que tenés que estudiar y que tenés que prestar atención. Nosotros tenemos un sistema que está buenísimo, es la membresía digital. ¿Sabés qué es? Te llega un email todas las semanas con una clase distinta. Entonces vos estás en tu casa, estás lleno de tus cosas, pero dentro tuyo sabés que empezaste a estudiar canto de alguna manera. Quizá no estás en clase presente, quizá, no sé, seis horas semanales, quizá no, pero al menos te está llegando un email con un contenido que va a hacer que vos todas las semanas agregues una nueva información a tu estudio del canto. Y después depende de vos, del tiempo que le des a ese videito que te llega, no que lo pases así nomás, sino que lo mires y lo vuelvas a ver, que hagas el ejercicio que se te propone en ese video, que después interactúes un poco con compañeros que están en la misma que vos y aproveches los beneficios de la membresía por un precio así de chiquitito, así de chiquitito. Te llega entonces, te repito, un contenido por semana. Te van quedando además en tu casilla de correo y te quedan también en tu cuenta de mi página web. Y después, cada 15 días, tenemos una actividad presencial en vivo, virtual. Pasan cosas, pasan cosas. Y sobre todo lo que es más importante es que formás parte de una comunidad de gente que siente y piensa y quiere lo mismo que vos. Así que bueno, poco a poco te voy a ir contando bien, pero esto lo tenés que saber. Y aprovechá ahora, aprovechá ahora, que además sos beneficiario de contenidos pasados, ya de meses pasados. O sea, entras, entras y podés ver dos meses para atrás de contenido que también son tuyos por el mismo precio. Te espero. Dale. Y si te sirves tú y yo.